familia querida muy buenos días el tema del devocional de hoy el poderoso hijo de dios la palabra de dios dice que el rey david se enfrentó cuando apenas era un jovencito con un gran gigante el gigante lo desafió pero david le respondió tú vienes contra mí con espada lanza y jabalina más yo vengo contra ti en el nombre de jehová de los ejércitos que hacía que este joven se sienta tan poderoso frente a un gigante david conoció un principio bíblico que se llama la autoridad la autoridad no tiene que ver con tus fuerzas sino con la fuerza de él que te envía un embajador cuando llega a una nación no es fuerte por su fuerza sino por el país por el reino que le respalda a eso se refería jesús cuando dijo todo lo que pidiera es en mi nombre es decir en mi autoridad en lo que yo hice en la cruz la clase de hoy es un ejemplo de lo que puede hacer la autoridad de dios en ti la lectura de mateo 14 22 leemos enseguida jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud este versículo dice tantas cosas lo primero jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca ellos tal vez tenían otros planes tal vez querían quedarse con jesús pero dice acá que jesús los hizo entrar en la barca es decir eso habla del propósito de la voluntad de dios y debemos tener esta flexibilidad para dejarnos llevar a donde dios quiera conforme a su propósito ellos entraron en la barca y los envió delante al otro lado a la otra ribera y lo otro que dice acá es entre tanto que él despedía a la multitud jesús acababa de tener una gran concentración de personas que querían escuchar muchas muchos de nosotros tal vez buscamos la multitud la fama el nombre pero jesús tenía algo más importante que multitudes en ese momento él quería buscar un momento para orar para estar a sola con su padre celestial muchas veces nosotros hacemos lo contrario tratamos de dejar el tiempo de oración y de intimidad con dios por estar entre la multitud y entre la gente que nos aclama pero vemos que el verso 23 dice despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario más a la cuarta vigilia de la noche jesús vino a ellos andando sobre el mar dice que despedida la multitud él envía a los discípulos a cruzar en una barca se levanta una tempestad y los discípulos no pueden avanzar la cuarta vigilia de la noche es las tres de la mañana la primera vigilia es a las seis de la tarde la segunda es a las nueve de la noche la tercera vigilia es a la 12 de la media noche y la cuarta vigilia la última de la noche es las tres de la mañana cada vigilia dura tres horas así que la cuarta vigilia dura desde las tres de la mañana hasta las seis de la mañana es importante saber que así se dividían los tiempos y eran tiempos de oración de intercesión lo que parece aquí es que jesús estuvo orando desde que cayó la noche desde las seis hasta las nueve hasta las doce y a las tres de la mañana él todavía estaba en oración solo con su padre mientras los discípulos cumplían el mandato del señor de cruzar el mar cuál es el problema que en medio de la noche en medio de la tema del mar se levanta una gran tempestad jesús no iba con ellos pero quien lo había enviado a cruzar esa tempestad era jesús es decir aunque jesús no estaba físicamente en la barca la autoridad la palabra del que lo envió estaba ahí y es bueno que sepamos que aunque estemos solos hay algo que debemos saber en realidad no estamos solos si él nos envió si andamos bajo su guianza bajo su voluntad la biblia dice el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del salario del todopoderoso por eso pablo dijo todo lo puedo en cristo que me fortalece no en pablo sino en cristo dice la palabra de dios en el verso 24 y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario cuántas veces tú y yo nos vemos de esta manera en medio del mar en medio de una tormenta en medio de la oscuridad y nuestra barca siendo azotada pero dice la biblia aquí más a la cuarta vigila de la noche jesús vino a ellos andando sobre el mar cosa tan espectacular y los discípulos viéndole andar sobre el mar se aturbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo dios tiene sus maneras de sorprendernos la biblia dice que pasará cuando le dijeron a los 90 años que iba a salir embarazada ella se rió porque le parecía increíble y el ángel le dijo es que no hay nada imposible para dios y ya que te reíste el nombre del niño cuando lo tengas cuando se cumple esta promesa le vas a poner isaac que significa risa sara cuando tuvo su niño en la mano le puso isaac y se rió de nuevo y dijo dios me ha hecho reír y todo el que escuche esto se va a reír conmigo como es posible que una mujer de 90 años de a luz a un hijo pero dios no estaba solamente hablándole a sara que estaba hablando a ti y a mí por medio de esa historia él estaba enseñando un principio que el que cree que el que sabe esperar todas las cosas le ayudan a bien y que el tiempo de dios es perfecto y que dios nunca llega tarde y que nada falta a los que esperan en él dice la palabra de dios así que en medio de la noche cuando llega la respuesta ellos no se lo esperaban y empezaban a llorar y a gritar y diciendo un fantasma un fantasma un fantasma el verso 27 dice pero enseguida jesús les habló diciendo tener ánimo yo soy no temas cuantas veces nosotros no sabemos distinguir la respuesta de dios muchas veces la respuesta de dios es un no es un espera y estamos esperando un sí y pensamos dios no escuchó miración y sabes no hay oración que no tenga respuesta la biblia dice clama en los justos jehová los oye lo que tenemos es que aprender a discernir la voluntad el tiempo la respuesta de dios dice el verso 28 entonces la respondió pedro y dijo señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él dijo ven y descendiendo pedro de la vaca andaba sobre las aguas para ir a jesús pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo señor sálvame al momento jesús se extendió la mano hacia de él y le dijo hombre de poca fe porque dudas te y uno tiene que preguntarse jesús le dice a pedro hombre de poca fe bueno pedro estaba caminando sobre las aguas y seguro pedro tuvo mucha pregunta en el momento de que jesús le llama él sabe él había visto jesús caminar sobre las aguas resucitar muerto echar fuera demonios así que él sabía que para dios no había nada imposible y por eso le dice si eres tú manda que yo camine sobre las aguas porque pedro veía aquello como algo imposible que sólo dios podía hacer pero en efecto cuando él se ve caminando sobre las aguas tempestuosas yo supongo que él empezó a hacer cálculos y dijo cómo será que yo estoy caminando será que dios mandó la ballena de jonás ahí debajo el gran pez de jonás y yo estoy caminando sobre un gran pez será que el agua de repente se puso dura será que es lo que está pasando y de repente pablo dice la pedra dice la palabra que observa los grandes vientos y las olas y entonces tuvo miedo y empezó a hundirse tuvo miedo en vez de fe pero es digno de imitar porque por lo menos salió de la barca y empezó a caminar los otros nunca salieron jesús ayuda al que se atrevió a caminar pero le exige más y le dice porque no recuerdan que fui yo que los envié a cruzar el mar porque no calmaron ustedes los vientos y las olas porque ustedes salieron en mi nombre tenían esa autoridad porque no seguiste caminando sobre el mar si fui yo que te llamé sin importar las dificultades en este punto debo mencionarle de una anécdota que leí en una ocasión había un hombre a quien dios le dijo golpea esa roca con ese martillo el hombre empezó a golpear y golpeó 49 veces y dijo esto no tiene sentido he golpeado 49 veces esta roca y no cambia nada y le dijo dios voy a dejar esto porque no tiene sentido la roca no se rompe y dios le dijo pero el propósito no es romper la roca es ejercitar para eso yo te dije que golpes la roca este hombre no había entendido el propósito de lo que dios estaba haciendo esto nos enseña que ya sea que caminemos sobre las aguas ya sea que nos toque orar por un familiar que parece que nunca cambia que nunca se arrepiente la biblia sencillamente dice ahora sin cesar el resultado el crecimiento lo da dios eso es sobre a ver en los próximos versículos continúan diciendo en el verso 32 y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de dios y terminaba la travesía vinieron a la tierra de genesaré cuando le conocieron los hombres de aquel lugar enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto y todos los que lo tocaron quedaron sanos por último vemos acá que la gente conocía jesús la gente había escuchado que si alguien tocaba el borde de su manto sería sano esta era la petición señor sólo déjanos tocar el borde de tu manto ellos tenían fe que si sólo tocaban el borde del manto ellos eran sanos y tú tienes esa misma fe sabes que el manto que estaba a tu alcance se llama la oración se llama la fe yo te invito a que levantas tu mano conmigo en esta hora en señal de que extiendes tu mano a tocar el manto de dios en señal de que extiende tu mano para subir sobre aquel árbol como hizo saqueo y le dices conmigo señor jesús en medio de las tinieblas le has dicho a tus discípulos yo soy no teman aunque se levanta una gran tempestad contra mí pondré mis ojos en ti y perseveraré en la fe jesucristo el hijo de dios me rescatará de la dificultad y la aflicción me servirá de testimonio para fortalecer a otros y daré gracias por tu compañía en todo momento gracias señor para regresar por cada persona que ha escuchado que hizo esta oración bendícelo que tu gracia y tu favor sea sobre sus vidas en esta hora en el nombre de jesús que dios les bendiga que dios les guarde silencio titulado silencio Gracias por ver el video.